Su esfuerzo permanente, su capacidad de coordinación y el hecho de que Marbella sea, lo era antes, lo es ahora y lo será en el futuro, gracias a su trabajo, una ciudad segura. Creo que todos los ciudadanos de Marbella y aquellos que nos visitan tienen esa sensación de seguridad que se percibe en la calle cuando te acercas a cualquier establecimiento, paseas por la tarde o dejas tu coche aparcado cerca de tu casa y esa sensación se debe a ese trabajo y a ese esfuerzo.